Y a las 3 de la tarde, la quinta edición de una final ya vivida, Alianza vs Santa Tecla, en vivo, final torneo apertura, domingo. Y también, guiados por el legado, en paz descanse, de José Vidal Hernández, que quería ver a su equipo tecleño, acá, en la cita final. Y a esperar, porque damas y caballeros, habrá un minuto de silencio, y esto ya lo sabemos, falleció el hermano mayor, uno de los fachines, el hermano mayor de Jorge el Mágico González, a él este homenaje y el minuto de silencio a continuación. Nacional, deportista integral, entrenador de nuevas generaciones del fútbol nacional, hermano de Jorge Alberto González, el Mágico González, un minuto de silencio, por Pachín González. Se eriza la piel, damas y caballeros, el minuto de silencio se convirtió en minuto de aplausos, porque independientemente de los colores, el legado que se le deja al fútbol salvadoreño, es lo que al final prevalece. Y ahí está, Joel Aguilar, chicas, una final más, cinco finales consecutivas, bueno, cinco finales que le ha quitado al equipo Albo. Y nos vamos rápido con los suplentes, la información, Jairo Enríquez espera por el lado de Santa Tecla, Fernando José Quintanilla también espera, Giovanni Ernesto Ávila, el héroe, allá cuando Santa Tecla lo necesitaba frente a Pasa Quintanilla, Diego José Chávez, uno de los que experimenta su primera final, Andrés Florejaco, uno de los más experimentados a pesar de su corta edad, Kevin Ayala también, Jacobo Moreno, Aldair Rivera son los suplentes, Hider Vicarrío, que están en el banco por parte de Santa Tecla. Y mientras que en alianza, en parte de los suplentes, pues está uno de los voladores, Vladimir Díaz, espera también Daley Mena, espera el Puma Peña a ser revulsivo también, en caso que lo necesite el profe Rodríguez, también el suplente Rudy Clavel, y pues te dejo, después te cuento quién es más el tanino del banco. Nosotros a lo nuestro, damas y caballeros, nuevamente, estamos en la gran final y usted lo vive a través de la señal de Tigo Sports, el equipo tecleño es el primero en mover la pelota y ambos conjuntos salen con su uniforme de gala. Verde con azules, pantaloneta y medias azules para Santa Tecla, blanco completamente en la institución elefante, y es en la parte posterior del dominio de Santa Tecla, balón en el trozo largo, el polaco marroquín responde. De cabeza, Rodrigo Rivera, sirve y también contesta, Gerson Levy Mayen, de espaldas, Kevin Santamaría, llevándola el zurdo, anticipo correcto del clavito portillo, y tiempo de incertezas, y ahí pone la calma Oscar Elías Serén. Darío Ferreira de pierna derecha hacia adelante, buscando a Cito, y ahí en media cancha, falta de bola de las chicas, pero que juega, dice el árbitro, Wilma Torres buscando el rebote que da en Wilma, y el cabezazo de Jonathan Jiménez, que será el primer lateral del partido que beneficia a Santa Tecla Fútbol Club. Ella estaba en Tamacas, y los primeros segundos en los que Santa Tecla va a apostarle a eso, los 90 minutos, sostener el balón y hacer correr alianza, para generar una táctica de cansarlo, José Omar Rafi. Ojo con ese balón rebotado, que le queda a Wilma Torres sobre el bando de la derecha, la centralización que busca a Gerson Levy, es la combinación que llega dentro del área, la barrida a tiempo, y queda para Rafa García, no hay nada, dijo el árbitro, 0 a 0, y el primero en llevar peligro, fue el conjunto perico, Carolina Ruiz. Así es, un Santa Tecla que ha sostenido el balón en los primeros minutos, se ha llegado, ha llegado a intentar tocar la puerta de Rafa García en los primeros minutos, avisando a Santa Tecla, que va a ser muy ofensivo ese medio campo de Santa Tecla. Bueno, damas y caballeros, ahí responde, José Barquiñones va andando hacia la derecha, Wilma Torres y la pelota al fondo, cuando vemos la repetición desbordada, la defensa de alianza, la colocación con mucha duda del flaco Mancía, pero a la hora de componer la marca, lo hace de buena forma, y Rafa atento para evitar el tiro de estúpido. Ofensivos totalmente, ahí veíamos a Gerson Mayer y a Clilberto Baires, acrobático también, la forma en la que la rescata Gerson Mayer en la jugada anterior para entregársela a Baires. Ojo con la equivocación en medio campo, del motor metapaneco, Marvin Monterrosa y aquí la toca de nuevo al 21, responde Gerber Sosa, pero eleva la pelota y le entrega al rival, aparece Gerson Mayer, balón en profundidad y hay posición adelantada, quiero que me la muestren otra vez, porque Ricardinho estaba en posición adelantada. Primera posición adelantada, y es que está adelantando totalmente la línea de Santa Tecla, porque quiere aprovechar, creería yo, la posibilidad de un gol temprano para anular al equipo Albo, y aparece de nuevo Gerson Mayer, muy inspirado, te digo acrobático, porque es difícil la forma en la que baja el balón. Y aparte, bueno, si era posición adelantada, allá lograba salir a tiempo Jonathan Jiménez, y un momento de incerteza para el Jansen en el comienzo de la final, y ahí vemos, tranquilos, le dice a su equipo, Jorge Humberto, el Zarco Rodríguez, cinco títulos en el Redondo Nacional, y ahora busca su segundo tricampeonato. Y también, Josué, atento en línea, muy bien, porque la jugada anterior la anula perfectamente. Bueno, aquí se viene sobre el sector de la derecha, Alianza, pegado ahí Rodolfo Antonio Zanaya, barrida de Juan Barahona, y será lateral para los saldos. Logra tener la posición, Alianza, tiene muy buena la intensidad, Santa Tecla no está dejando de respirar al equipo de Alianza, y teniendo el balón, vamos a ver si mantiene esta intensidad, porque de repente te cansa más aguantar hasta unos 90 minutos con la intensidad que ha arrancado Santa Tecla. La pelota sobre el sector de la izquierda, aparece en su primera intervención, Gerber Sosa, hacia atrás con Jiménez, dominio en zona de seguridad para Rafa García, a presionarlo Riccardiño Ferreira, balón para el flaco, la tiene Mancía, va a meter el zapatazo hacia adelante, y lo tengo pendiente, dice, recupera Juan Barahona, anteriormente había sido anticipo, Alianza se viene a la carga con Tito Zelaya, entrega de zurda, balón para Monterrosa, el rebote que queda para Santa Tecla, y aquí no ha pasado nada, viene del flaco marroquín con cuerda marca, pero Rodrigo Rivera, ahí también se pone atento, ojo ese balón a las espaldas, reclama falta, y sí, será infracción favorable al equipo de Santa Tecla Fútbol Club, y le pide calma, voy a hablar con él, le dice al clavito Portillo, otra falta en medio campo, acá en el medio campo, se están dando las circunstancias de nuevo, pero hay que decir que, Alianza ya va calentando sus piezas, va carburando cada uno, y está empezando a generar, y la toca pues, uno de sus referentes, el 22 en la, en la jugada anterior, Cristian Díaz, aquí lo vemos, que ha llegado a poner orden en el camerino de Santa Tecla, y se habla mucho de la hermandad, que hay en la interna de Santa Tecla, y liderazgo por parte de este técnico. Bueno, se había creado, una olla de presión en Santa Tecla, debido, a los dos subcampeonatos anteriores, viene este señor, y pone calma, mientras tanto, sobre minuto 5, primer tiro de esquina, en el partido, después del rebote, que rechazó la defensa Alba, peligro para la zona baja aliancista, a cobrar, sobre ese sector izquierdo, Kevin Santamaría, será el dorsal número 17, de a poco se agregan, ahí vemos a Brian Tamacas, en medio de Cornejo, y Darío Ferreira, otro que se agrega, es Alex Mendoza, Rivera, también llega Quiñones, veremos lo que ocurre, sobre primer palo, la pelota que queda rebotada, rechaza alianza, y se viene en la contra, pero, Mayen, de nuevo, sobre ese mismo sector, aparece Wilma Torres, muy cómodo, lo de Santa Tecla, balón sobre punto, penalti, el despeje desesperado, falta en ofensiva, y será para alianza, logra desahogar alianza, después de esa jugada, del tiro de esquina, que consigue el primero, Santa Tecla, jugadas de peligro, intentaba salir en un inicio, después del cobro, aquí veíamos, el despeje, inmediato, por parte, del dorsal número 20, y lo veíamos, Darío Ferreira, que se ejecutía a Romero, en este partido, muy buena la salida, y muy buena la intención, de sorprender, a Santa Tecla, mal parado, responde. La pelota, que queda para Darío Ferreira, tratando de salir sobre izquierda, la entrega para Jonathan Jiménez, seis minutos y medio, se mantiene el empate a cero, balón de nuevo, para el dorsal número 15, que eleva la pelota, responde Rivera, de buena forma, y será lateral, para alianza, hasta el momento, los duelos, en la media cancha, han impedido, que este señor, el fantasma de la ópera, Cornejo, pueda aparecer, y balón hacia atrás, donde aparece Rafa García, el polaco, dorsal número 12, de pierna derecha, la manda hacia arriba, de cabeza de nuevo, responde Rivera, ahí, Gerson Mayen, involucrado en la marca, bien lo de Gilberto Baires, se pasa el flaco, y aquí la lleva Santa Tecla, balón demasiado elevado, directamente a las manos, para Rafa García, y alianza, está cometiendo errores, en defensa, y se ve mal, el conjunto Albo, tocando desde el fondo, así es, y hasta ahora, José Marroquín, el duelo, totalmente por ambos equipos, es como lo habíamos, imaginado, el medio campo, se ha mantenido, ha tenido, dos llegadas más, Santa Tecla, sobre el equipo Albo, a la puerta, de Rafa García, tocando, balón de Gerson Mayen, para Wilma Torres, recibe el empujón, desde atrás, de Jonathan Jiménez, continúe señor, las faltas para usted, le dice, fue el Antonio Aguilar, chicas, que, ahora, aparece de negro, como, aquellos arbitrajes antiguos, donde solamente, podían utilizar, esa tinta negra, y por eso, popularmente, se les llamaba, cuervos, a los árbitros, cuervos, de manera, un tanto injusta, ¿no?, debido a que, por momentos, se puede estar, a favor nuestro, en contra nuestro, al final, el árbitro, es el, el que más pelea, en la cancha, es el que manda, en la cancha, el juez, aquí vemos, la jugada, que sanciona, fue el Aguilar, chicas, que por cierto, ese es su partido, número 18, dirigiendo, en este torneo, es, 95 tarjetas amarillas, se repartió, se repartió, el Aguilar, chicas, y tres tarjetas rojas, vamos a ver, con esta jugada, a las espaldas, de la defensa de alianza, viene el despejo, desesperado, será otro tiro, de esquina, y damas y caballeros, que alguien, le dé un zap, a la defensa de alianza, para despertar, porque, están dejando, facilidades, sobre, ocho minutos y medio, segundo, tiro a la esquina, decía, se están dando duro, en el medio campo, pero al que, al que se le es más fácil, la salida, en el medio campo, ha sido el equipo, de Santa Tecla, y lo hemos visto, es el segundo, tiro de esquina, que genera, ha generado, dos jugadas, con Gerson Mayen, y Gilberto Baires, en las que, ha generado peligros, ojo con esta oportunidad, para Santa Tecla, segundo corner, desde ese mismo sector, jugada preparada, balón que llega, en el rebote, Gilberto Baires, demasiado corta el pase, aparece Oscar de Díaz, el balón sobre izquierda, la tiene el equipo, Albo, balón para Pito Zelaya, sobre otro sector, aparece solo su compañero, Gerber Sosa, la barrida, tiempo que lo limpia todo, y se gana el aplauso, respetable, otro centro, que intentaba llegar al área, pero mejor, el recorte defensivo, y ahí domina Tecla, Riccardiño, la deja pasar, y recibirá bien, la defensa, el flaco Mancía, balón sobre el sector, de la derecha, Monterrosa, tocando para el polaco, ya se ordena alianza, y comienza a tener confianza, tocando en medio campo, el clavito, de izquierda, Jiménez, con ventaja, para Gerber Sosa, enfrentando la marca, de Alec Mendoza, la centro, y se siente la punto, para el que el cabez, hace balón al palo, el rebote que queda, quien le pega, damas y caballeros, otro palo, no me lo puedo creer, hay posición, adelantada, una tuvo alianza, de peligro, el palo, como imanes del mismo ciclo, le dijo que no, y veamos la repe, acá está Gerber Sosa, que aparece por el sector izquierdo, la mete de cabeza, bien estaba, fue el Almeida, parado, y en la segunda instancia, mala definición, no puede, y también la fortuna, que pega en el poste, esta alianza, que había estado apagado, y que le estaba costando salir, y que estaba apostando al contragolpe, ha generado la mejor del partido, y la que ha puesto, a vibrar los corazones, en el coloso de Montserrat, como se lleva la mano, a la boca, Jorge Humberto, el Zarco Rodríguez, por la posibilidad, veámosla, desde otro ángulo, el centro, el cabezazo, y ahí la oportunidad, adelante Jerry. ...que recibe Joel Almeida, inmediatamente, salta Derby Carrillo, pero el profe, Cañada, inmediatamente le dice, que tranquilo, que no va a pasar a más, y se vuelve a sentar, y guarda meta, sustituto, del cuadro perico. Bueno, hay que tener, gracias a ayer, el informe, no pasa nada, Derby Carrillo, es de los que están, el banquillo, por parte de Santa Tecla, de casi que, Joel Almeida, pues no pueda continuar, en algún tramo del partido, pero te decía, hay que tener cuidado, con la alianza, y las ofensivas, y los hombres que tiene, porque, no había estado llegando, le había estado apostando, a salir apostando al contragolpe, y en una que tiene, nos da la más clara, del partido. Sí, ahí lo vimos, sin duda alguna, alianza, siempre, vertiginoso, por ambos costados, y la oportunidad, pudo cambiarla antes, esa es la pregunta. Yo, yo creería que sí, a ver, Gerber Sosa, ha estado en dos finales, de la cinco, que se ha disfrutado, frente a Santa Tecla, en una ingresó de cambio, y en la otra, estuvo ausente. Ahora, se gana la confianza, de Jorge Rodríguez, y es el que generó, esta jugada, esta última de peligro, y la más clara del partido, es el resultado, de por qué, Gerber Sosa, a pesar de tener, pocas oportunidades, en este, en este torneo, apenas once partidos, como titular, y ocho de cambio, está como titular ahora. Ojo con esta oportunidad, que bien, como se da la vuelta, Rodolfo Zelaya, sobre el sector de la derecha, va a intentar mandar, la posición de Zurda, cabezazo, que contesta bien, la defensiva tecleña, allá va corriendo Sosa, y será el lateral, para Alianza, cuando aquí vemos, y ese, es un choque fortuito, ¿no? Vamos a esperar, lo que pueda decir, fue el Antonio Aguilar Chicas, no pasa nada, calmados todos, dice el árbitro principal, y aquí veremos, la repetición, cuando busca levantarse, ¿es intencional o no? Que a mí me deja la duda, José, porque yo puedo percibir, que si había una, intención, porque el movimiento, es muy amplio, es muy largo, el movimiento que hace, Brian Tamata, sobre Gerber Sosa, pero la posición, incómoda, de la pierna, para levantarla, puede, pero bueno, al final no ocurrió nada, y aquí, la pelota, pasa al fondo, y será saque de meta, para Santa Tecla, ex compañeros, y bueno, no tiene nada que ver, cuidado, le dice, no tiene que caer, en la provocación, Rodrigo Rivera, en este caso, si era Gerber Sosa, el que estaba provocando, a Rodrigo Rivera, y el líder, el liderazgo de Puebla Almeida, va y le dice, calma, Rodrigo, el partido apenas inicio, y lo de Sosa ahí, yo le pongo, 6-2 al clavado, recordemos que no se puede poner 10, en esa disciplina, así que, 6-2, 6-2 al clavado, de Gerber Sosa, 13 minutos y medio, sigue el empate a cero, gracias por acompañarnos, en Nacional de Tigo Sports, y recuerden, estar pendientes, de la programación, porque en 2019, venimos recargados, ¿por qué? desde ya, queremos adelantarles algo, nos decían, ¿cuándo un torneo? ¿cuándo digas de otro lado? Pues, en 2019, viene la Copa Italia, la fase de octavos de final, y no hay partidos, donde podamos decir, este es feo, la pelota sobre el sector de la izquierda, primera incorporación, de Kevin Santamaría, adiós a la marca, y aquí puede mandarla el centro, balón sobre el polaco, y se repone bien el 12, limpia la zona, balón hacia adelante, y ahí, Josimar Quiñones, detiene de cabeza, ojo con esa tranquilidad, transición para Alianza, y será falta desde ahí, Kevin Santamaría, y ahora, se comprueba, que de los más golpeados, es, Gerber Sosa, hasta el momento, porque lo hemos visto caer, en tres ocasiones consecutivas, acá hasta el dorsal, 14, vemos como, lo desplaza, lo desplaza, puede, podría interpretarse, hombro con hombro, lo desequilibra, me parece que fue un desequilibrio, el que le provoca, pero, pero fue tarjeta amarilla, vamos a esperar la confirmación, es tarjeta amarilla, para Josimar Quiñones, los dije, en la previa, de anoche, señorita, Carolina Ruiz, Josimar Quiñones, había sido amonestado, en los dos partidos, donde, el equipo, de Alianza, enfrentando a Santa Tecla, y con diferentes árbitros, pero, en este campeonato, este árbitro, si se repitió, el primero en amonestar, en duelos frente Alianza, Josimar Quiñones, fue Ismael Cornejo, en la jornada 4, y en la 14, quien le mostró tarjeta, fue el señor Aguilar Chicas, y ahora, se lo vuelve a poner, y aquí, que se levante, le dijeron a Sosa, así es, fue el Aguilar Chicas, el que, es el que, pitó el partido, en la jornada 14, reprogramado, donde Josué, gana Santa Tecla, dos por uno, en esta serie, aquí está, otra de las jugadas, en las que se están pegando fuertes, lo está buscando, lo está buscando, pero no hay nada, ay, es que hay sangre ya, y aquí está reclamando, la expulsión, para jugador de Santa Tecla, cuando aquí vemos, el ojo, de Herbert Sosa, tiene que salir, en la tensión, lo va a buscar, si, bueno, puede ser, que en un minuto, el equipo de Santa Tecla, se quede con 10, en la gran final, pero, es para pedir la pelota, que salga, le dice al 14, tiene que ser atendido, ahí lo vemos sangrando, al dorsal 14, tiene que salir, así le dice también, el asistente 2, David Morán, tiene que salir, cuando vemos, la repetición, de la jugada anterior, ahí, estira el hombro, pero, la diferencia, en cuanto a estatura, también es bastante marcada, y en ese tipo de piques, esos choques, pueden ser, muy accidentados, y ahí está, fue con el codo, ahí está, la conversación, de capitana, capitán, con el árbitro, Joel Aguilar Chica, después, de la jugada, entre Josimar Quiñones, es Gerber Sosa, que sale afectado, con sangre, tiene que ser atendido, adelante, Ada Hernández, estamos visualizando, de cerca, la portadora, que tiene, Gerber Sosa, en su, dado por, a Donay Martínez, y por supuesto, se le, está ya, asistiendo, Muchísimas gracias, Ada Hernández, mientras tanto, el equipo de Alianza, lleva la pelota, recupera, y por el momento, el conjunto Albo, está con 10, Mayen, recibiendo, Ricardinho, recupera bien Alianza, ojo con el toque rasante, aparece, retrocediendo, Pito para Oscar Elías, en el centro, que llega para el 22, Elías Ertiñones, la manda al saque lateral, será de banda, para el equipo aliancista, gusta mucho la dinámica, y la propuesta, por parte de ambos equipos, muy activos, Alianza empieza, a engranar, después de los 10 minutos, y se mete, de lleno en el partido, nada aburrido, es lo que esperábamos, digno, del 1-2, en la etapa regular, de la apertura 2018, mientras tanto, acá, nuevamente, será balón, para el equipo Albo, ahora, sobre derecha, quien se recarga, es Marvin Monterrosa, la centralización, buscando el segundo palo, quien aparece, el palo Sazo, va en la parte externa, de la red, todavía no se abrace, porque saque de meta, ahí está, Marlon Cornejo, también apareciendo, cuando le envían, este centro pasado, así es, porque él estaba, pues después, de ese primer palo, en el que, él se encontraba, el segundo palo, donde venía el centro, Marlon Cornejo, que le anotó, al equipo Albo, en una final, recordemos, que le anotó, en la final, del 4 a 0, en la final, del 4 a 0, Marlon Cornejo, aparece anotándole, al equipo Albo, el jugador, de Nejapa, nacido en Nejapa, Marlon Cornejo, 1 de noviembre, de 1991, 18 minutos y medio, y se mantiene, el empate a cero, bastante tensión, y ahí, el Sabiolita Mayres, ganó de cabeza, a buscar el Flaco Mancilla, y será, lateral, para Santa Tecla, ahí está, Flaco Mancilla, el hombre que usted ve, tiene 4 títulos consecutivos, y va por su quinto, ahora con el equipo Albo, recibe Kevin Santamaría, que bien se da la vuelta, el 17, continúa con la pelota, Jonathan Jiménez, le quita el esférico, aparece desde atrás, Oscar Elías Serén, recuperando la pelota, recargado, sobre ese sector derecho, Fito Zelaya, le pega en la cabeza, a su compañero, y ahí, Alex Mendoza, recibe falta, en ofensiva, por el momento, el partido, después de las oportunidades claras, hemos caído en el bache, de, no quiero cometer errores, y por eso te pego, no quiero cometer errores, y por eso, te pego, te freno, te freno, Alexander Mendoza, que recibo la falta, en esa última jugada, te cuento, 28 años, es el jugador, con más partidos, en el equipo de Santa Tecla, 228 partidos, en primera división, Alexander Mendoza, que bien, lo de Elías Serquiñones, tratando de salir hacia adelante, con la fuerza física, pero le quita la pelota, el clavito Portillo, hay un defensa menos, si Alianza lo quiere aprovechar, Balón sobre el sector, de la izquierda, ahí lleva el esférico, que bien, lo hizo, pero con falta de Ricardinho, Gerber Sosa, por el momento, protagonista de la final, y fue el Antonio Aguilar Chica, solo dice, falta, Gerber Sosa, el hombre que ha estado, en dos finales, como titular, un año de cambio, la otra estuvo ausente, 11 partidos, como titular, en esta apertura 2018, y ha ingresado, ocho partidos de cambio, mientras tanto, aprovechando este toque, en la media cancha, la gente ya nos está preguntando, que partidos, son los que vamos a llevar, en enero de la Copa Italia, pues déjeme decirle, como son fases, de octavos de final, todos, escuchó bien, todos, pero de usted la noticia, el partido, que nos llena de emoción, en el mismo exterior, bueno, partidos con mucha emoción, aparece, a partir de las ocho, de la mañana, el doce de enero, las fechas, doce y trece de enero, márquelas en su calendario, Copa Italia, a través de la señal, de Tigo Sports, y comenzamos, a las ocho, de la mañana, del doce, donde, aparecerá, uno de los partidos, interesantísimos, de esa competición, y acá, será balón, para Santa Tecla, veintiún minutos, se mantiene, el empate a cero, llevando el esférico, Torres, que será, será balón, para Alianza, mientras tanto, está tranquilo, Cristian Díaz, está tranquilo, ahí lo vemos, mientras tanto, la pelota, queda en medio campo, para Rodrigo Rivera, toque, lateral, Vanahona, anticipan, a Ricardinho, pero con falta, y tarjeta, para el flaco Mancía, sobre el minuto, veintidós, y ya son dos, amanecados, en el partido, señorita Carolina Ruiz, así es, ya tenemos uno, pintado de cartulina María, en Santa Tecla, y uno en Alianza, Iván Mancía, veinticinco años, este, defensa, veintidós partidos, a lo largo de la apertura, como titular, ha sido infaltable, y tiene un gol, porque en la última línea, también hay gol, de Alianza, ese ha sido el aporte, de Iván Mancía, aquí vemos, la jugada, en la que se gana, la tarjeta María, fue la Aguilar Chica, tenía la jugada, perfectamente, de frente, sin ninguna obstrucción, y no duda, en sacar la tarjeta, para que se vaya pintado, el flaco Mancía, que usted ve pantalla, con cuatro, títulos consecutivos, aquí se viene la jugada, Quiñones, para un sobresector de la izquierda, demasiado fuerte el pase, para Kevin Santa María, y la pelota, queda para Oscar Elías Serén, en zona defensiva, el dorsal nueve, mandándola hacia adelante, buscando a Celaya, el cabezazo, otra vez, vuelve a ganar en alto, la pelota, que queda sobresector de la izquierda, para el fantasma de la ópera, Cornejo, de pierna derecha, debe retroceder, y allá, ya le apuntó la placa, Joel Antonio Guirar Chicas, a ese duelo, entre Mendoza y Celaya, toque hacia atrás, y Alianza debe de retroceder, para recomponer la idea, balón para el flaco Mancía, sobre 22 minutos y medio, compañeros, dignos, Dinos Jerry, uno de los árbitros, que está como administrativo, llegó a hablar, con el guardameta Arroyo, y le pidió, que no le siguiera gritando, dado que, toda la plantilla blanca, está muy ansiosa, con respecto, a las decisiones arbitrales, de hecho, el único, que está sentado, es Dalé y Mena, después todos, están con muchos reclamos, sobre los árbitros, Mucha atención, muchísimas gracias Jerry, y ahí lo vemos, Oscar Daniel Arroyo, si tiene el chaleco, pero ahí, prefiere estar de pie, ¿será esta la final, más tensa, entre estos dos equipos? yo creería, yo creería que sí, porque Santa Pecla, ha madurado, recordemos que es el equipo, que menos cambios, ha realizado, cuando arranca cada torneo, cuando arranca cada temporada, y una alianza, que se ha visto, también más sólido, siempre, con sus variantes, y porque le ha dado, continuidad, también, a su técnico, entonces, para mí, son dos equipos, muy maduros, a pesar de la juventud, de Santa Teca, Gilberto Baires, que bien, el toque de primera, balón que llega, para el Brian, Tabacas, con la centralización, pero el anticipo, de Darío Ferreira, la pelota, no llevaba mucha elevación, intente de nuevo, por favor, con cabezazo incluido, y ahí será, falta en ofensiva, nuevamente, para alianza, falta sobre Darío Ferreira, sobre minutos 24, y mientras tanto, para quienes, quieren apuntar, cuándo, dónde, a qué hora, llevaremos, la Copa Italia, el fin de semana, del 12 y el 13 de enero, iniciaremos, el 12, a las 8 de la mañana, el partido es, Lazio Novara, mientras tanto, a las 11 de la mañana, siempre, ese 12 de enero, del 2019, transmitiremos, el Sampdoria, el Sampdoria, contra el AC Milan, desde el estadio, de la Sando, el, el, el polaco marroquín, Kevin Santamaría, recibe falta, de Monterrosa, y será, balón, para Santa Tecla, y siguiendo, y culminando, las actividades, ese fin de semana, del 12, Boloña, frente, a la Juventus, CR7, en Tegu Sports, de El Salvador, como que no, 1.45 de la tarde, el partido, por Copa Italia, y las actividades, continúan el 13, y eso, se lo daremos, más adelante, mientras tanto, opínenos, a través de redes sociales, que piensa, de lo que llevamos de final, y que piensa, sobre, la Copa Italia, en Tegu Sports. Lo que resta, a ver, a ver, quién será el hombre llamado, a aparecer, por tanto, por el equipo blanco, como por el equipo de Santa Tecla, porque hasta el momento, pues, sigue sosteniéndose la disputa, por el balón en medio campo, y por ese miedo, ese temor, siguen dándose, dándose, ya arrancaron bien, pero han bajado un poco los brazos. Por lo que hemos visto, en estos 25 minutos, Carolina, coincides conmigo, en que Herbert Sosa, se ha convertido, en el as bajo la manga, de, del Zarco Rodríguez. Yo creería que, pues, le ha dado resultado, yo creo que está desviando atención, con la aparición de Herbert Sosa, porque lo ha conseguido, hemos visto que Herbert Sosa, es al que se le ha dado, al que ha perseguido, el equipo de Santa Tecla, y al que, se ha recibido más faltas, incluso, creería yo, que con el pasar de los minutos, está intentando, arrastrar, la marca, toda, Herbert Sosa, para dejar libre, ¿a quién tú crees? Bueno, apareció, solo Marvin Monterrosa, por derecha, y en otra oportunidad, apareció, Marlon Cornejo, también libre, sobre el sector izquierdo, ojo con ese balón, y aquí hay falta, damas y caballeros, y si es falta, es de tarjeta, porque fue por detrás, y en opción, a portería, pero, el árbitro central, solo colocó la falta, damas y caballeros, será balón, para Santa Tecla, me parecía un inicio, que estaba llamando, pero no, se va a guardar la tarjeta, a María, vamos a, esperar la repetición, de la jugada, acá, es difícil, apreciar, bueno, está complicado, sí, es difícil apreciarla, y, y, y dar un veredicto, sobre, la jugada, entre Ricardinho Ferreira, 27 minutos, 0 a 0, y aprovechando la pausa, les diremos, los partidos, del 13 de enero, en Copa Italia, fase de octavos de final, Torino, Fiorentina, a las 8 de la mañana, hora del Salvador, a las 11, el Inter, frente al Benevento, y a la 1.45, el Napoli, enfrentando al Sassuolo, así que, atentos, ojo con esta jugada, la pelota que llega para, el equipo de Santa Tecla, Rafa García, se la juega, y hay banderol elegante, para, Alianza, la pelota será, en indirecto, así desde aquí, venía también, a apagar, las ansiedades de gol, Rafa García, muy buena la salida, se arriesga, pero al final, se termina, indicando posición, para el equipo Albo, atrás, ordenando el polaco, Marroquín, esperando, dice paciencia, para poder encontrar, un espacio, que le ha costado al equipo Albo, encontrar esa salida, y acá, pierden el balón, bueno, vaya manera de confundirse, damas y caballeros, concentrados, pero, veremos lo que pueda ocurrir, por el momento, ambos equipos, tienen tensada la cuerda, nadie, nadie, ha alado, con más fuerza, que el otro, la pelota, de Rodrigo Rivera, a espaldas, de los centrales, otra vez, balón, que busca Rafa García, quiso anticiparlo, y se queja, de un toque, en su mano izquierda, veremos, si es atendido, el guardameta, Víctor García, de 28 años, hace su segunda salida, de la misma forma, la veamos, en lo anterior, beneficio, para Alianza, que Rafa García, esté atento, porque la defensa, si bien, se adelanta, para tratar, de evitar, la llegada, de Santa Tecla, comete el error, de dejar habilitado, tanto, a, Wilma Torres, como, al mismo, Ricardinho Ferreira, y, en algún momento, esa fórmula, puede fallar, ya lo vimos, mucho peligro, para Alianza, jugar adelantado, los ha salvado, en dos ocasiones consecutivas, Rafa García, como veíamos, porque si partía, habilitado, en esa jugada, ahí está, Jorge Rodríguez, mire usted, ha disputado, siento, con el partido, y 108 en total, desde que llegó, al equipo de Alianza, que fue, cuando se anunció, si llegaba, el 20 de diciembre, recordemos, del 2016, 2017, 69 victorias, para Jorge Rodríguez, 30 empates, y solo, 8 derrotas, con el equipo, blanco, en liga mayor de fútbol, solo, en liga nacional, impresionante, los números, de Jorge Humberto, y Sanco Rodríguez, con mucha historia, en el equipo de Alianza, también, con la asociación deportiva, Isidro Metapan, y, mientras tanto, si nosotros revisamos, también, el currículum, de, Christian Díaz, pues, sus números, no son tan positivos, debido, a lo que ha ocurrido, ya incluyendo, a Santa Tecla, ha dirigido, 144 partidos, de los cuales, ha obtenido, 45 victorias, 43 empates, y 56 derrotas, los números, de Christian Díaz, que ha dirigido, en Argentina, en Chile, en Perú, y esta expedición, en Centroamérica, en nuestro país, ojo con la pelota, sobre el sector de la derecha, para Alianza, lleva, Gerber Sosa, adiós a la marca, en ese sector, llega y se anticipa bien, Rodrigo Rivera, se acomoda, Juan Barahona, y va a tratar de despejar, lleva la pelota, y será lateral, con aplauso, de la pericada, mientras tanto, ahí vemos a los Alvos, atentos, con gorras, porque, a esta altura del año, el sol es más grave, así es, José Marroquín, bueno, ahí están, los aficionados Alvos, y continúa, el partido, en un baile, de jugadas, en un medio campo, que ha costado, ya también, al equipo de Santa Tecla, salir un poco, tienen hombres, de calidad, cuando, podrían aprovechar, jugadas de balón parado, tanto por el lado, de Santa Tecla, como por el lado, de Alianza, José Entrada, fuerte, lo de Isaac Portillo, y va a tener, cartulina amarilla, el dorsal, 27, minuto 31, de juego, y ya, hay tres amonestados, damas y caballeros, al minuto 14, fue amonestado, Josie Marquillones, de Santa Tecla, al 22, Iván Mancía, y esta cartulina, al 31, sobre Isaac Portillo, mientras tanto, si usted quiere actualizarse, del fútbol internacional, revise la aplicación, de Tegu Sports, el salvador, porque, ya colocaron, siempre Messi, y ser Portillo, tres goles, de Messi, más otros dos, hoy en liga, sí, cinco a cero, sobre Levante, y sigue siendo líder, el Barça en España, partidazo, ahí está, aquí vemos a Isaac Portillo, que fue el hombre, también elegido, por Jorge Rodríguez, de su confianza, ojo con esta oportunidad, la pelota, que llega en el centro, el desvío, será saque lateral, pero, otra vez, Alianza, sufren, esas pelotas, espaldas, de su defensa, continúa presionando, el equipo de Santa Tecla, y llevando, dejando, pues, mala, la última línea de Alianza, comprometiéndola, y generando este, el cuarto tiro de esquina, por parte del equipo, de Santa Tecla, versus, el equipo de Alianza, aquí, bueno, no, es lateral, ojo con esta oportunidad, será tiro de esquina, damas y caballeros, esa oportunidad, ahora sí, respondió bien, Isaac Portillo, ¿cuántos tiros de esquina, de Santa Tecla? Ese es el cuarto, ahora sí, impresionante, los números, bueno, se rompen los rumores, también, de la salida, de Jorge Rodríguez, del equipo Albo, que hablaba de una oferta, del fútbol estadounidense, así es, mientras tanto, aquí se viene, cambia la fórmula, ahora es tiro, de esquina, de zurda, sobre primer palo, y ahí nuevamente, aparece la defensa aliancista, será otro tiro de esquina, el quinto, y ahí, llamado de atención, a Jonathan Gibénez, Jonathan, gritaba el Zarco Rodríguez, cuando estuvo a punto, de bañarlo, en esa oportunidad, otra chance, para Tecla, desde la esquina, 32 minutos, cerca de los 33, sigue el empate a cero, Kevin Santamaría, mientras tanto, vemos a Cristian Díaz, y a Gastón Radomino, conversando un poco, y aquí la juega en corto, Santa Tecla, buscando llevar hacia adelante, se equivoque, y será saque lateral, tendrán que regresar, los centrales, porque, Alianza ya demostró, que si recupera la pelota, no necesita más de 10 toques, para llegar al otro lado, en contragolpe, rápido, cortuna, para Santa Tecla, después de ese, cobro en corto, de tiro de esquina, porque, si quedaba viva la pelota, y la recuperaba Alianza, los encontraba mal parados, en el fondo, es a lo que le estaba apostando, cuando, pasaba desde esa instancia, de nuevo, Santa Tecla, de mano, está marcado, por el sector derecho, por lo visto, llegaremos, con empate a cero, al medio tiempo, si sigue esta tendencia, el balón, que queda rebotado, recupera Oscar Elías Seren, y tiene muchos metros, para poder avanzar, balón rasante, que llega hacia, Vito Seraya, la entrega, para Gerber Sosa, balón sobre el sector, de la derecha, aparece Oscar Elías Seren, presionado por Juan Maraón, intento, corto, barriga, tiempo que lo limpia todo, será lateral, para Alianza Mendoza, siguiendo la jugada, atento, esperando el momento oportuno, limpió la zona, Alexander Mendoza, con mucha experiencia, este hombre, que también, fue parte del equipo, del club deportivo FAS, 28 años, y 100, 228 partidos, en primera división, adiós al polaco, balón sobre el sector, del centro, y aparece Wilma Torres, llevándose a quien quiera, esté delante de él, pero logra aguantarle, la defensa aliancista, el flaco, entregando para Gerber Sosa, barriga, con falta, y puede ser amarilla, damas y caballeros, cartulina amarilla, a los dos centrales, de Santa Tecla, Fútbol Club, tienen cartulina amarilla, en esta ocasión, minuto 35, es para, Alex Mendoza, y la defensa, de Santa Tecla, en problemada, porque sus centrales, están pintados, así es, ya se cumplen, dos hombres pintados, de amarilla, en Santa Tecla, y dos en alianza, pero más complicado, el equipo de Santa Tecla, porque ya lo decías tú, los dos hombres, los centrales, en el fondo, esa línea tan importante, y tan fuerte, en el equipo de Santa Tecla, comprometidos, con una tarjeta amarilla, cada uno, y si caen en provocación, podría complicar, al equipo de Santa Tecla, más adelante, porque falta, todavía mucho partido, apenas vamos, por el minuto 35, mientras tanto, aprovechando la pausa, antes de este tiro libre, el próximo fin de semana, también compartiremos, en vivo, la gran final, de la liga mayor, de fútbol sala, balón que queda, al borde del área, para Gerber, para Gerson Mayen, balón sobre sector, de la derecha, Jonathan Jiménez, se anticipa, Marlon Cornejo, excelente entrega, para Jiménez, engancha, y busca el toque, anticipo, bueno de Santa Tecla, adiós, y ahí lo haló, por detrás, es falta, y ahí le va a pedir, calma al 15, veremos, yo soy el que mando aquí, yo decido, siga jugando, dice Joel Antonio, con la repetición, de la falta anterior, lo toma desde atrás, y en su afán, de querer detenerlo, lo toma, y aquí, 36 minutos, sigue el empate a cero, fue la Almeida, de pecho, y entregó mal, Wilma Torres, Mayen, para Quiñones, se complica un poco, el colombiano, a presionarlo, Monterrosa, y le roba la pelota, con falta, dice el árbitro central, será balón, en defensiva, para el equipo, tecleño, cuando Monterrosa, le dice, yo no lo toqué, cuando vemos la repetición, ahí le toca el pie de apoyo, después con izquierda, en combo, y será falta, a favor de Santa Tecla, que caro, adelante Jerry, a este momento, el cierre del primer tiempo, todo el cuadro, tecleño, ha saltado, a calentar, seguramente, se vendrán, modificaciones, de cara, a la segunda parte, gracias Jerry, si, en realidad, es bastante complicado, porque, dos centrales, con amonestación, desbordado, Santa Tecla, por momentos, en las bandas, veremos, porque ahí vemos, a Giovanni Ávila, dorsal 59, en lo defensivo, Andrés Flores Jaco, puede ser otra alternativa, sobre el sector de la izquierda, para colocar como central, a Juan Barahona, y tratar de resolver, el problema, de los centrales amonestados, así es, Flores Jaco, que fue titular, en la final, recordemos, pero en la ausencia, de Barahona, en la final anterior, parte de las variantes, Giovanni Ávila, que es uno de los, de los jóvenes, 18 años, apenas, es parte de la reserva, y que también fue uno de los salvavidas, para Cristian Villas, otra falta, que indica, el señor Joel Aguilar Chica, 11 ocasiones, ha marcado Santa Tecla, en el apertura 2018, antes que finalice, en los 45 minutos, de los 27 partidos, que ha disputado, hasta este día, en 11 ocasiones, ha conseguido, irse arriba en el marcador, antes que finalice, en los 45 minutos, vamos a ver, si lo consigue, el equipo de Santa Tecla, Máxima tensión, en estos últimos minutos, nadie quiere irse perdiendo, al descanso, la pelota, prefiere tenerla, tranquilamente, en su parte posterior, Santa Tecla, balón para Ricardinho, queda elevado, ahí, a pelearla, Gilberto Baires, se anticipa, de cabeza el clavito, de nuevo, Quiñones, la pelota, le queda a Gerber Sosa, ojo, con ese toque, la gente se queja, de una falta, y será infracción favorable, a Alianza, y los albos, reclaman, la segunda tarjeta, para Quiñones, temprano, para el equipo, de Santa Tecla, estar amonestado, ya con dos hombres, y sus dos centrales, y Quiñones, continúa saliendo, continúa cayendo, en provocaciones, y continúa también, cometiendo errores, vamos a ver, si no le pasa factura, esto, al equipo de Santa Tecla, comenzó bien, muy bien, Santa Tecla, pero ha ido, pues cayendo en provocación, ha ido perdiendo, la concentración, un poco, con los centrales, amarrados, es crítica, la situación, ojo, con ese balón, sobre el sector, de la derecha, primera ocasión, y ahí como le quita, la pelota, acrobático, lo de Barahona, será lateral, buena acción defensiva, ¿no? Acrobática, también, excelente, la forma, en la que se lanza, y de chilena, pues sin complicaciones, toca, en defensiva, el equipo de Alianza, y recibe el clavito portillo, el 27, balón, sobre el sector de la izquierda, ahí aparecerá, presionando Cornejo, y al final, se escapa la pelota, será para Santa Tecla, y es la primera ocasión, que yo veo Alianza, tratando de, tratando de estorbarle, la salida, al equipo tecleño, ahí colocándose, un poco más adelante, y ahí vemos, todo el banquillo de Alianza, de pie, y se viene el despeje, balón de cabeza del flaco, sobre el centro, la tiene el clavito, se ha visto un poco más cómodo, el clavito portillo, porque hubo un inicio, con muchas dudas, y aquí, el anticipo, de Alex Mendoza, para Ona, anticipa Gerber Sosa, quien pasa sobre izquierda, ahí cubre la pelota, Tamacas, falta, damas y caballeros, sobre, jugador tecleño, es lo que marca, el árbitro central, falta del fantasma, va de la ópera, Cornejo, ahí lo vemos, y cuidado con Alianza, porque genera, jugadas muy bonitas, ojo, con la astucia, de Gerber Sosa, de cómo aguanta, la marca de Quiñones, y acá, la cobertura, perfecta, también de Tamacas, para estorbarle, a Marlon Cornejo, que venía buscando, como un lobo hambriento, ese balón, que le había filtrado, de perfección, Gerber Sosa, y ahí, el enojo, también, fue en Almeida, bueno, ahí, lo que intentaba, el mexicano, era provocar, alguna reacción, del jugador, algo, inteligente, Almeida, muy experimentado, vamos, sobre los últimos, cuatro minutos, de esta primera parte, por el momento, cero a cero, saludos a ustedes, que nos ven, a través de la pantalla, de Tigo Sports, en todo el Salvador, comuníquense con nosotros, mientras tanto, aquí, vuelve a ganarle la partida, y será balón, para quién, para el conjunto, Albo abajo, ahí trata de tocar, rápido Alianza, buscando anticiparse, que siga jugando, dice Joel Antonio, lleva la pelota, Oscar Elías, era en quiso, tocar por la banda, y lo anticiparon, robo ahí, sobre Marahona, con falta, dice el árbitro, será oportunidad, para Santa Tecla, indirecto, sobre 41 y medio, solo así le hice, dice Oscar Elías, veamos, de la jugada, en la que intenta, robar al balón, si no hubiese sido, por el brazo, fue un robo, espectacular, yo te iba a decir, a mí no me parecía, que había intención, de falta, sobre Seren, sobre Barahona, al final, el árbitro, está más cerca, de la jugada, y su juicio, es el que cuenta, bueno, saludos a Ernesto Marroquín, que nos dice, con la familia, desde el Coloso, y mira la postal, que nos envía, ay gracias, ahí está, saludos, y a toda la gente, que nos ve a través, de la pantalla, de Tigo Sports, nuevamente la invitación, escríbanos, comuníquese con nosotros, qué opina usted, de la final, qué piensa, que Tigo, lleve la Copa Italia, que llevemos, la final de Fútbol Sala, magnético, ya nos empezaron, a dejar comentarios, y respecto, a la final, arrancaron muy bien, los dos, José, pero se han dedicado, a pegar, ya mucho golpe, en la final, creo que vamos a cerrar, así, esta primera etapa, los primeros 45 minutos, sin el equipo, que logre abrir, el marcador, destapar la lata, Alianza, ni Santa Teca, golpe, golpe, mucho golpe, pero, esto aumenta la tensión, y ojo con el robo, sobre el sector defensivo, de Alianza, intenta la barrida, y muy bien, ahí en defensiva, y ojo, porque el árbitro central, va a parar el partido, porque hay jugador tecleño, golpeado, vamos a esperar, la confirmación, de quién se trata, como visto, es Gilberto Baires, no, usted para allá, le dice, ahí lo veremos, es Darío Ferreira, que buscaba la pelota, ahí, le deja la pierna, Gilberto, a Gilberto Baires, Darío Ferreira, es una situación, de mucha fortaleza física, en esa, y se nota la diferencia, entre el uruguayo, el cuerpo, bueno, Darío Ferreira, sobre Gilberto Baires, el dorsal número 11, yo lo decía, los primeros minutos, fueron de muy buena dinámica, un balón que rodaba, sin interrupciones, pero de repente, se empieza a tornar, un fútbol, pues, cometen más faltas, cortándolo, el saldo, cuatro amonestados, ya dos en Alianza, dos en Santa Tecla, cortando, la forma normal, del fútbol, y aquí se viene, sobre sector defensivo, el equipo, de Alianza, Seren, Marroquín, tocando para el motor calero, porque, porque es oriundo de Metapan, Marvin Monterrosa, de pierna derecha, el cabezazo defensivo, será lateral, para Alianza, sobre minuto 44, vamos a ingresar, a los últimos 60 segundos, de esta primera parte, por el momento, no hay nada para nadie, sobre sector, de la derecha, recupera bien, la pelota, a Gerson Evimayín, ahí trata de Alara, y entre tres, le quita la pelota, Diosa, Rodrigo Rivera, y aquí la, ojo, que viene esa infracción, que se levante, dice Joel Antonio, pedía penal Alianza, y ahí, y ahí, siga jugando, dice, el Zarco Rodríguez, va a ser de revisión esa, porque fue de mucho peligro, para el conjunto algo, le ganan dos minutos, al tiempo regular, gracias a Hernández, y, como dirían en una película, actor sobreactuado, la de Herbert Sosa, desde atrás, y de un leve contacto, pero, pero, rescatemos, de Herbert Sosa, que, ha sido un hombre, que lo hemos visto, en las jugadas, importantes de Alianza, en este partido, acertada, la opción de tenerlo, como titular, en esta final, por parte, del profesor Rodríguez, a Herbert Sosa, José Marroquín. Bueno, ahí falta, que comete, el tiburón, y será, balón, de nuevo, aquí la veremos, en repetición, ahí si hay, un leve contacto, pero le exagera. No, yo creo que, lo engancha, yo creo que si lo engancha, José, pero es de analizarla más, a fondo. Ahí, desde esa toma, según el línea, tenía la potestad, de levantar la bandera, porque desde esa perspectiva, se veía un contacto, pero al final, no lo hice. Mientras tanto, vamos a llegar, damas y caballeros, al último minuto y medio, cuando acá, nuevamente, Pito Seraya, choca con Joela Almeida, yo no te estoy haciendo nada, yo no te toco, que siga, dice, Joela Antonio Aguilar, chicas, cuando vamos a llegar, al último minuto, de este primer tiempo. Los líneas de Joela Aguilar, chicas, Juan Francisco Zumba, y David Morán, los administrativos, Edgar Alonso Ramírez, y Jaime de Jesús Flores. Acá hasta la jugada, me parece que si no enganchó, Barahona, a Kerber Sosa, en esta jugada. Bueno, hay gente que nos está diciendo, felicidades por lo de la Copa Italia, y piden otras competiciones, por el momento vamos paso a paso, pasos lentos, pero con mucha seguridad y contundencia, así como este pase de Marvin Monterrosa, que tiene que retroceder, con su acción defensiva Oscar Serén, cuando estamos llegando, a los últimos 40 segundos, de esta primera parte, Monterrosa, el 21, tratando de construir una jugada de peligro, sobre el cierre de la primera parte, otra vez, y ahí aparece Joela Almeida, que al borde de la cornisa, se embolsa la pelota, y vamos a ingresar, a los últimos 25 segundos, intercambio de mensajes, no quiere que lo vean, a Pito Zelaya, lo que le dice, a Ciñones, y aquí se viene, Gilberto Baires, falta sobre el once, y será la última, de la primera parte, cuando Baires, también le pide la tarjeta, juega rápido Santa Tecla, tratando de colocarse el equipo, aliancista, al medio, aparece la pelota de Mayenne, y damas y caballeros, nos iremos al descanso, con empate, 0 a 0, en esta final, por Tigo Sports, vamos a una pausa, esta final de la apertura, 2018, nosotros, nuevamente, les agradecemos, su sintonía, y preferencia, de la señal, en alta definición, en nuestro país, el primer y único canal de deportes, en el Pulgarcito de América, mencionar, que, para la próxima semana, tendremos en vivo, la cobertura, de la final, de la liga mayor, de fútbol sala, de nuestro país, desde el Palacio, de los Deportes, será una jornada, muy interesante, el próximo domingo, 23 de diciembre, y para enero, la cita es para que nos acompañe, para la Copa Italia, octavos de final, todos los partidos, 12 y 13 de enero, serán transmitidos, en esta señal, segundo tiempo, nosotros, a lo nuestro, ahora es el equipo, de Alianza, Fútbol Club, que domina la pelota, y su dominio, en la parte posterior, descarguen la aplicación, y gracias a que, nos sintonizan, desde su teléfono celular, y también, desde todos sus dispositivos móviles, la pelota, la recupera Santa Tecla, y en la primera oportunidad, entregarán una pelota, a Rafa García, mencionar, que, para Meme Amatus, y para todos los que se preguntan, es necesario, tener un número Tigo, para poder ver, y descargar, y usar, la aplicación de Tigo Sports, no, pero para seguir las transmisiones, sí, bueno, ahí está el dato, gracias, José Omar Roquín, arrancan los segundos, 45 minutos, con detalles, y disputa, acá los vuelos, también, que se ven, y ahí, damas y caballeros, vemos, una de las estrategias, que ha utilizado, y adquirido, propiamente, el equipo de, Alianza Fútbol Club, de buscar, a Yosimar Quiñones, para provocar, la segunda cartulina amarilla, aquí lo vamos a ver, en la repetición, le mueve el cuerpo, pero, excesiva la fuerza, de Quiñones, que se tumba al suelo, y por retener la pelota, es que se marca, falta favorable, al equipo de, Alianza Fútbol Club, al borde del área, y sobre los, el primer minuto y medio, de este segundo tiempo, aquí llega el empujón, de Rodrigo Rivera, y también el llamado, de atención, de Juelá Aguilar Chicas, a Gerber Sosa, porque, no es una, no está engañando, recordemos la experiencia, que tiene Juelá Aguilar Chicas, en el fútbol nacional, y fútbol internacional, como para no saber, que Gerber Sosa, está provocando, a Yosimar Quiñones, también se puede ganar, una tarjeta, y Rodrigo Rivera, que también anda, pues, chocando también, con sus ex compañeros, con el clavito portillo, es ahora el duelo, mientras, ahí, existe tensión, Joel quiere ordenar la barrera, damas y caballeros, oportunidad, sepárense ustedes dos, le dice, Joel Antonio Aguilar Chicas, no más, y ojo, con esta oportunidad, es la primera, de la segunda parte, dos minutos, de tiempo corrido, en este segundo tiempo, y será la primera ocasión, Monterrosa, a punto de cobrar, de pierna derecha, puede mandarlo al primer palo, o sobre segundo poste, aparecen, las Torres Albas, la centralización, que llega, para, Joel Almeida, y ojo, con el contragolpe, mientras tanto, bueno, al final, no va a tratar, de aprovechar esta situación, porque sale ordenadamente, sobre el sector de la izquierda, ojo, con la oportunidad, cuando vemos la repetición, de la jugada anterior, y acá, sale ordenado, Santa Tecla, intenta el toque, con falta, dice el árbitro, va para allá, la pelotita, y juegue, porque aquí se viene la pelota, para Wilma Torres, solo frente al arquero, aparece el disparo, se da tiro de esquina, se salva, Alianza, Fútbol Club, en el mano a mano, Wilma Torres, que se lamenta, y se enfurece, y nuevamente, aletargada, la defensa, le insiste, en transición defensiva, lo piensa mucho, Wilma Torres, en esta última jugada, antes de pegarle, y definir ese balón, y yo aplaudo, la visión del campo, que tuvo Gilberto Baires, en ver que, iba Wilma Torres, con todo hacia adelante, y le coloca bien el balón, lástima, la definición, lástima, que aguantó, muy largo el balón, se tardó para definir, y de nuevo, aparece Santa Tecla, y un nuevo tiro de esquina, y es el sexto tiro de esquina, a favor de Santa Tecla, interesante lo que quiere aplicar Santa Tecla, en esta estrategia, de balón detenido, miren el grupito, como que si son los del final de la clase, la pelota sobre el primer palo, aparece, la suelta, damas y caballeros, y será otro tiro de esquina, casi le sale, a Santa Tecla, todo el primer tiempo, la llevaron ahí, y el muslo de Monterrosa, es el que salva, al equipo aliancista, oportunidad nuevamente, para Santa Tecla, y le dice, váyase para allá, señores, y bueno, saludos a Evo Fuentes, que dice, un dato, Wilma Torres, es la segunda final que juega, y con el equipo, usando verde, la pelota sobre el primer palo, otra vez, cabezazo defensivo, y será al final, Sacreneta, bueno, será para Alianza, Chico del Club, sobre minutos 49, y mirá la sonrisa, mirá como mira, Cristian Díaz, por la final, por la jugada, balón parado, que organizó, y ojo, con este contragolpe, para Alianza, bien, lo de Gerber Sosa, va a mandar la centro, sobre segundo palo, saluda a todo mundo, la pelota, y ahí va a llegar, el fantasma de la ópera, frente a Brian Tamacas, el Brian, le roba la pelota, y un poco más, y será para Santa Tecla, el seis, con balón rasante, y el despeje, a donde sea, de Darío Ferreira, contesta Mendoza, la pelota sobre medio campo, la buscaba Ricardinho, vuelve de nuevo a ganarla, el otro Ferreira, pero el uruguayo, cabezazo, y aquí, recupera el equipo de Santa Tecla, no hay nada, le dice, y aquí, tocando rápidamente, no lo hace de forma firme, y aquí, oportunidad para la escuadra tecleña, la pelota, con ese error, la pelota, con el centro tecle, y por el gol, de Santa Tecla, 50 minutos de la final, y damas y caballeros, en estos partidos, todo puede pasar, el héroe, se ha convertido en villano, vaya oficia de García, y uno a cero, en el costaflado, increíble, sin palabras, nos deja esta jugada, lo de Rafa García, se equivoca, es imperdonable, falta de concentración, en una final, no te puede pasar eso, y de nuevo, Gilberto Baires, que encuentra, a Wilma Tor, mira, increíble, no, lo define, falta de concentración, y Santa Tecla, se pone arriba, en el marcador, se acaba de equivocar, Rafa García, el mejor guardameta, de la etapa regular, el guante, el guante de oro, el guante vencido, ponga el título, que quiera, por eso decíamos, aquí, ya no valen estadísticas, ya no valen, quien quedó en primer lugar, quien quedó en segundo, es concentración, es la copa, y se equivoca, en el fondo, el último hombre, de alianza, Rafa García, dando un regalo, que dulcito de navidad, le ha dado a Santa Tecla, mientras tanto, quien se frotaba las manos, con el dato que nos daba, era Ed Fuentes, que nos decía, Wilma Torres, segunda final, con equipo, que viste de verde, pues en aquella ocasión, en 2016, anotó gol, el definitivo, y ahora, lo está volviendo a hacer, y la pelota, que es para alianza, en zona defensiva, Wilma Torres, y ojo, con esta oportunidad, sobre el sector de la izquierda, para Santa Tecla, en zona defensiva, se barre Tamacas, y el árbitro dice, es de meta, Wilma Torres, ocho goles, Wilma Torres, empatando, junto con Vladimir Díaz, y esta alianza, ahora, obligado, más que obligado, más que comprometido, a buscar, el empate ya, para poder, regresar, de nuevo, a la competencia, José Marroquín, como se desata, la locura, en el banquillo, del equipo, tecleño, mientras tanto, los datos, de Wilma Torres, inició, en tercera, y segunda división, con el Asunción, y saludos, a la gente, en Anamorós, en la unión, nacido en marzo, del 94, lo de Wilma Torres, el orgullo, de Anamorós, campeón nacional, ya, de nuestro balompié, y ojo, con el jugador, que está atendido, en el terreno de juego, es Gilberto Baires, ya estaba lesionado, y ojo, con la oportunidad, porque, alianza, no está para cortesías, manda la pelota, sobre punto penalti, el cabezazo, se pasa, saque de meta, y ahí, Fito Zelaya, también a lo dramático, dice, bueno, saque de meta, saque de meta, ojo, puede sacar, provecho también, el equipo de Santa Tecla, porque alianza, va a estar, adelantando sus líneas, y también, ojalá que no se confíe, el equipo de Santa Tecla, porque mira lo que le acaba de pasar, y ya hemos visto, una alianza, que se levanta, de las caídas, ya en semifinales, frente a Club Deportivo Fas, lo vemos como se repuso, con dos hombres, con desventaja numérica, y con un 2 a 0 en el marcador, nunca tiró la toalla, y estamos en una final, no hay por qué tirar la toalla, no perdes nada, vamos a ver cómo resuelve ahora, Humberto, bueno, Jorge Humberto Rodríguez, el Zarco Rodríguez, está en desventaja, bueno, saludos también, a toda la gente, que nos ve a través, de la pantalla de Tigo Sports, cuando vemos la anterior, donde Fito, no logra, llegar al cabezazo, en esa jugada, y veremos detenidamente, lo de Almeida, bueno, solo le soba la cabeza, ah, no, si, le aló el pelo, tiene razón, Fito Zelaya, mientras ahí, el despeje, sobre el sector de la izquierda, pensé que, le iba a decir, como mi abuelita, me decía a mí, mi muchachito, pero no, le aló el pelo, y ahí, mientras tanto, Díaz, tomándose su tiempo, y ahora, quien le mete la pausa, es Santa Tecla, minutos 55, en la primera, en la segunda parte, balón para Rodrigo Rivera, aquí, la ocasión para, el equipo de Alianza, que recupera, se ve mal, Iván Mancilla, en esa zona, adiós, intentaba el tiburón, quitarle la pelota, y la, se escapa del rectángulo, Otros de los hombres, que están en el campo, Josué, que marcaron, ya en finales, por el lado de Alianza, es Rodolfo Antonio Celaya, que marcó un doblete, en la apertura, 2017, 2018, y marcó en la apertura, 2016, y también, Monterrosa, que marcó, en las últimas dos finales, bueno, saludos a la gente, que nos ve, en la zona, para central del país, porque, hay tensión, también en Zacatecoluca, por la final, de la segunda división, el partido de ida, entre Platense, y el vencedor, de Santa Elena, Usulután, si quieren, mantenernos informados, recuerden, las redes sociales, arroba, la Carolina Ruiz 1, arroba, J Marroquín, y en bajo 11, y nuestros amigos, que se encuentran, en la cancha, y a todos los del equipo, de T-Sports, LMF por TS, o final por TS, cuando aquí se viene, Gerber Sosa, abriendo su receptor, de la derecha, recibe Oscar Elías Serén, la pelota, que llega al centro, con, con el Almeida, reclamaba, penal, que el equipo de Alianza, y se levanta el capitán, veremos la repetición, ojo con la visión, acá, de Oscar Serén, que intenta, ponerle un centro, Jorge Antonio Zelaya, pedía el penal, pero no había, a mi forma de ver, bueno, rápido, aprovechando la audiencia, para que voten, por Oscar Serén, que está nominado, al mediocampista del año, de momento, se encuentra, en la segunda posición, sobre él, está en la primera, el colombiano, Mateo Zuribe, que juega en el Club de América, con 38%, y Oscar Serén, es el segundo, con 26% de votos, ojo con esto, si, calmado, si no lo ha hecho, le dice, ahí, se calma, Gastón, bueno, calmate, te va a dar algo, le dijo Gastón Radomino, a Cristian Díaz, 56 minutos, seguimos 1 a 0, que siga jugando, dice, Juan Antonio, excelente, el anticipo del tiburón, lleva la pelota, Kevin Santamaría, pero, ahí llegará, hasta Rafa García, tocando sobre sector, de la derecha, saliendo, Oscar Elías Serén, se equivoca, el hombre de Quesaltepec, y será lateral para Tecla, 56 y medio, continúa metiendo la presión, y que buena dinámica, vuelve a tener el partido, tal cual, arrancó los primeros 45 minutos, sin interrupciones, acá, muy bien, el balón, como ruedas, y bueno, ya pocas faltas, en este segundo arranque, y las indicaciones, y los apuntos, por ahí, de Goches también, con Cristian Díaz, aquí, la pelota, que queda, para Alianza, la pelota, en el mano a mano, queda para jugador, Tecleño, porque, espalda, según, el asistente 2, David Morán, porque, meneó su banderola, y dijo, para allá, bueno, atentos, el arbitraje, para mí, ha estado muy bien, en las líneas, ambos, el señor Morán, tanto como Juan Francisco Zumba, acertados, y, no lo puede creer, Jorge Rodríguez, lo que pasó, no puede creer, el error, de Rafa García, de Víctor García, que tiene, en desventaja, a su equipo, gracias a todos ustedes, que nos escriben, y nos dicen, yo pensé, que no me iba a gustar, nunca, el fútbol salvadoreño, pero este tipo de finales, hasta me estoy comiendo, las uñas, dicen por ahí, está muy bueno, el partido, y es, lo que esperábamos, ojo, con esta oportunidad, sobre sector de la izquierda, pase para Ricardinho, demasiado fuerte, porque llega Rafa García, tiempo, 58 minutos, el tiempo corre, y Alianza, busca espacios, pero ellos, son los que los dejan, mira el polaco, bien, me gustó, lo que hizo, Gerson Mayen, porque hace un recorte, en el balón, porque veía, que venía cerrando, Ricardinho Ferreira, no hubo oportuno en esa jugada, pero bonita la intención, Wilma Torres, ahora el duelo de velocidad, con Jonathan Jiménez, el 15, recibe falta, del oriundo de Anamorós, y será balón para Alianza, en la parte posterior, balón para el polaco, 58 minutos, hacia adelante, buscando a Fito, y falta del 22, sobre Brian Tamacas, así lo dijo, Joel Antonio Aguilar, chicas, y el 22, dice, él le estaba dando la camisa, 58 minutos, y también, tiene que empezar, a pensar, Jorge Rodríguez, en modificar sus piezas, porque no hay mañana, es la copa, la que se está jugando, José Marroquín, y empezar a echar mando, de las variantes, que tiene ya en el banquillo, decíamos, tiene a suplentes, que le han dado resultado, como, el mismo Vladimir Díaz, el colombiano, tiene al Puma Peña, que ha sido revulsivo, y ha anotado, desde el banquillo, las veces, que lo ha necesitado, ojo con este balón, sobre el sector de la derecha, Torres, mandando el centro, con poca fuerza, y llega, para el saque de meta, para Alianza, 59 minutos, la pelota, en el despeje de pierna derecha, que llegará, al medio campo, domina, Juan Barahona, un poco más adelantado, lo del 4, balón sobre ese mismo sector, Gilberto Baires, cabezazo de Jonathan Gibénez, la tiene Monterrosa, balón para el fantasma de la ópera, Cornejo, entrega de nuevo, para Pito Zelaya, ojo con esta oportunidad del 22, y ahí, lo esperó bien, Rodrigo Rivera, y le quita el esférico, tocando la pelota, y ahora, durmiendo la serpiente, que buen anticipo lo de Cornejo, y toca, el clavito portillo, fuerte, y ahí Jiménez, dejándole la patadita, a Baires, y por ese movimiento, se equivocó, saque lateral, para, Santa Tecla, sobre, 60 minutos, 30 más, y se acaba esta historia, 60 minutos, y yo te aseguro, que muchos, estaña, a qué hora se van a venir los cambios, a qué hora se va a venir el Puma Peña, a qué hora vamos a poder ver, quizá, a un Vladimir Díaz, jornadas en las que ha notado el Puma Peña, desde el banco, y que ha resultado, ser un hombre revulsivo importante, en la 3, en la 10, en la 18, y recordemos, en la que la remontada, bueno, en la del empate, frente al club deportivo FAS, si es que es un hombre importante, las variantes que tiene, Jorge Rodríguez, para resolver, porque se está, se le está yendo de las manos, como en un globo amarrado de Navidad, se le está yendo la copa, Jorge Rodríguez. Ojo con esta oportunidad, vaya confusión en la defensa, Alba, el despeque, y será, no, la rescata bien, Mardon Cornejo, que ahí mete el despeque de nuevo, y se, a veces, y será lateral, para Santa Tecla. Bueno y saludos a Noel Nerio, dice 57 minutos, gana el Platense 1 a 0, al vencedor en segunda división, gracias Noel Nerio. Sí, muchísimas gracias, por mantenernos al tanto. Noel Nerio que se ha recuperado, él fue víctima del fútbol, en el torneo pasado, es uno de los que fue víctima de la violencia, pero siempre pendiente. Bueno, muchísimas gracias, y ojo, con esta oportunidad, será lateral para Alianza, recupera el dominio de la pelota, 61 minutos, sigue 1 a 0, si usted recién nos sintoniza, hace exactamente 10 minutos, Wilma Torres aprovechó, un error en la defensiva de Alianza, y por eso estamos, 1 a 0, Seren, Monterrosa, 61 y medio, balón sobre el sector de la izquierda, ahí aparece el cabezazo de Tamacas, y el choque, hay, atención, así lo llama el principal, jugadores de ambos equipos, quedan en el terreno de juego, es Barnum, Cornejo y Brian Tamacas, ese duelo, personal, es muy interesante, por la velocidad, y ahí está el choque, con el hombro, impacta, en el tórax, de Tamacas, y Cornejo, se lleva también, un rozón, en su cabeza, si se ven afectados los dos, en esta jugada, y una jugada muy, bueno, se vienen las primeras, ya, modificaciones, decíamos, no debe, no debe tardar tanto, después del gol, a mi forma de parecer, para empezar a hacer modificaciones, en su once titular, el profesor Rodríguez, bueno, ahí lo veíamos, se viene la cabrita Portillo, lo más seguro, es que salga, por el que, se ha colocado, lesionado, cuando vemos la toma, desde otro ángulo, el choque ahí, fuerte, el anticipo bueno, de Tamacas, y en su afán, de querer aprovechar, su estatura, Cornejo, no se elevó mucho, en el salto, no se eleva, y se viene, al campo, un hombre importante, también, compañeros, dinos, se confirma, el primer cambio, del cuadro, algo, se viene a la cancha, la cabrita Portillo, y a huecará, Marlon Cornejo, bueno, sale, lesionado Cornejo, se le acaba el partido, y a esperar, la confirmación, de la sustitución, minuto 63, y aquí, el toque, de Oscar Elías Serén, balón para Gerber Sosa, anticipo de Rodrigo Rivera, sobre el sector de la izquierda, llevando el esférico, el equipo de Alianza, recuperando, y ahí intentaba, y ojo, con esa ocasión, ahí Gerber Sosa, se volvió loco, está loco de la cabeza, le dice, y yo creo que va a molestar, a los dos, veamos, si porque, me parece que hubo una acción, ya se la traían, desde el primer tiempo, hubo una acción antes, también de Rodrigo Rivera, en la que contesta, aquí lo vamos a ver, mal por Gerber Sosa, porque contesta, si caen la provocación, de amor, ahí, le cae encima, confirmada, la tarjeta, para Rodrigo Rivera, bueno, dorsal número 8, el tercer amonestado, en Santa Tecla, José, y esperando, ver si hay tarjeta, María, para Gerber Sosa, bueno, a Sosa, al parecer, no le sacaron, tarjeta amarilla, pero esa reacción, en otras, en otro tipo de circunstancia, incluso, es tarjeta roja, por agredir, directamente al rival, exacto, porque es como, pues no hay cinismo, ahí fue directa, no dejó entrever nada, no intentó esconder, la agresión, fue directa, ah bueno, entonces si, el sonido ambiente, ya nos confirmó, tarjeta amarilla, para Gerber Sosa, también, minuto 64, de partido, también, adelante, Jerry, se escuchaba en el audio, también se confió, la tarjeta para Sosa, gracias, Jerry Quijada, cuando, jugada preparada, para el equipo de Alianza, intenta la pelota, sobre el sector de la izquierda, en prolongación, ahí se va a añadir, la cabrita Portillo, con la centralización, y queda corto, Mancilla rescata, ahí Ferreira, lo que salga, y ojo a la oportunidad, rebote en el área, el cabezazo defensivo, será tiro de esquina, para Alianza, minuto 65, seguimos, uno a cero, pocos tiros de esquina, hemos tenido, desde esa posibilidad, Alianza, no ha tenido la mejor de las suertes, ni tantas oportunidades, ha generado pocas, tendrá que aprovechar, ojo con el centro, y ojo a la oportunidad, la pelota se escapa del rectángulo, será, saque de meta, cuando lo intentaba, ahí el clavito Portillo, cuando vemos la repetición, el centro que llegaba, sobre primer palo, el cabezazo en plancha, lo intentaba el 27, el dorsal número 27, algo, muy joven, 24 años, y procedente también, de las reservas, desde hace muchos años, el mediocampista, Isaac Portillo, ahí Cristian Díaz también, porque, tiene que observarlo, de una forma muy detenida, cuando aquí aparece el error, sobre el sector izquierdo, se recupera Barahona, y será saque lateral, minuto 66 del encuentro, recordándoles a ustedes, que la próxima semana, tendremos, la final del fútbol sala salvadoreño, y ojo al toque, aquí va a recuperar la pelota alianza, Oscar Elías Serén, tocando de nuevo, Monterrosa, 66 minutos, anticipo de Ricardinho, como le robó la cartera, aparece el pase sobre banda, de la derecha, y Ric, ojo con el error, para Víctor García, y va a presionarlo, ahora si le eleva bien, balón para Darío Ferreira, la presión, ahora llega para Jonathan Jiménez, fortaleza mental, es lo que debe de tener, un futbolista, al cometer un error, en una situación así, eso te iba a decir, porque puede, puede quedar afectado, Víctor García, después de la jugada, en la que comete el error, Serén con el centro, la pelota se pasa, y ahí, Joel Almeida, trata de despejarla, quiere llevarla, falta del 14, no, que siga jugando, ojo a la oportunidad, aparece Monterrosa, levando la pelota, será tiro de esquina, por querer hacerla de vivo, Joel Almeida, los que hablábamos, que tenían que dar la seguridad, quieren, llevarse el ridículo, de la final, señorita, bueno, Víctor García, estaba muy bien, falló una nada más, pero es que se nota tanto, cuando un guardameta, se equivoca, que lo juzgas, y parece que todo lo hizo mal, pero solo se ha equivocado, en una ocasión, ojo con el centro, la pelota, que queda en el punto, penal, altipenal, no, saque de meta, bueno, penal para Alianza, damas y caballeros, lo que tanto estaba buscando, el equipo Albo, aparece en este tiro de esquina, veamos, la centralización, ahí, hay falta, sobre Iván Mancía, y damas y caballeros, será balón para Alianza, oportunidad de empatar el partido, sobre 68 minutos, veamos la repe Carolina Ruiz, Alianza tenía que ser inteligente, y necesitaba también errores, como eso de Santa Tecla, para poder generar una jugada, en la que se marcaron penalti, dentro del área, ha sido efectivo, Santa Tecla necesita la concentración, ahí, aún hay mucho partido, y entrega una oportunidad, pero de oro, al equipo de Alianza, vamos a ver, si no fallan, en esta ocasión, porque ya, si no lo conseguís, desde la vía penal, será muy difícil, para Alianza, veamos la repetición, ahí, sí, lo lleva tomado, desde ese sector, era Alexander Mendoza, el que iba con la marca, Rodolfo Antonio Zelaya, y ojo, que no se le da la tarjeta, porque Mendoza, ya está amarrado, ya está amonestado, con una tarjeta, llama la atención, porque le perdona la tarjeta, a María Alexander Mendoza, bueno, generalmente, el dorsal 22, patea fuerte, y al medio, veremos, si en esta ocasión, buscará el toque fino, para definir el penal, y poner la paridad, en la gran final, de la apertura, 20-18, indicación, de Joel Antonio Aguirre, chicas, viene, fitosela, y el penal, lo paró, y ojo, la repetición, gol, 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 violenta, y uno a uno, en el Cuscatlán, marca, marca el hombre referente, este caballero, llamado a aparecer, en una nueva final, acá está, Rodolfo Antonio Celada, marcando por la vía penal, que ha marcado un doblete, en la jornada 7, ha marcado dos tripletes, en la jornada 8, y en la 12, aparece ahora, marcó también, un póker, en el partido, en Liguí, en cuartos de final, y en segunda instancia, decía, no puedo quedarme, ojo, que la gente, ya estaba, juzgando lo que hacía, cuando Almeida, tapaba esto, y en segunda instancia, define como un killer, como el hombre referente, como el goleador histórico, de Alianza, que es, Rodolfo Antonio Celada, y bueno, hay partido, Alianza, está vivo, en el Cuscatlán, damas y caballeros, 20 minutos, nos faltan, y gracias a Dios, ya aparecieron los goles, 70 minutos, y reinician las acciones, por el momento, habrá tiempo extra, y acá, en el rebote, será oportunidad para Santa Tecla. Y es lo que, lo que yo te decía, mira, la gente en redes sociales, está de acuerdo, Javier López dice, esa penal, es penal de compensación, pero, ¿dónde está la tarjeta, para Alexander Mendoza? Se la guarda, porque sabe que complica, al equipo de Santa Tecla. si se trataba de compensación, no, no tendría, ¿por qué amonestar? Porque, al final, Mendoza no fue el de la falta, del penal anterior, y ojo por el despeje, le deja la patadita, Joel Almeida, a Fito Zelaya, fue Mendoza el que caía sobre Mancilla, no fue Mendoza. Pero, en la primera parte, quien cometió la falta, fue Juan Barahona, no, no, Alex Mendoza. Entonces, por... En la jugada, percibía yo, como lo percibe Javier López, que era Mendoza el de la falta, pero, al final, pues, el árbitro seguro, no sacó tarjeta para Barahona, tampoco, que es, en este caso, que tú decís, el que comete la falta. Por no pitar el penal anterior, porque el jugador fue diferente, que cometió la infracción. De ser el mismo, sí, estaba obligado, Joel Antonio, a amonestar a quien cometía la infracción. 71 y medio, uno a uno. Si usted recién nos sintoniza, Wilma Torres, al minuto 51, abrió el camino de la final, y ojo con esta oportunidad, porque reclama penalti, Santa Tecla, es Wilma Torres, el escurridizo, y otro despeje, y ojo con esta ocasión, porque también reclama, falta alianza, es de reclamos. Esta situación, minuto 72, Cristian Díaz, y todo el banquillo de Santa Tecla, se elevaban, cuando aquí vemos la repetición del penal, como lo tapa bien Almeida, pero, en segunda instancia, y con la pierna zurda, Fito Zelaya, logra anotarlo, y aquí se viene el equipo de Santa Tecla, balón, que llega, que buena jugada, aparece la barrida, de Iván Mancía, el salvador de alianza, tiene nombre, y su número, es el cuatro, tiro de esquina, para Santa Tecla. Bueno, séptimo, tiro de esquina, para el equipo de Santa Tecla, generando fútbol, tampoco bajando los brazos, José Gerson Mayen, que la hace de lujo, porque pretendía meter un taquito, y ahí, otra vez, la salida de Víctor García, y salvándolo, y van, el flaco Mancía. 73 minutos, y allá, está reclamando, el entrenador, Cristian Díaz, porque están lanzando objetos, y al parecer, uno, golpeó, a, Gerson Mayen, y ahí, Cristian Díaz, veamos, 73 minutos, se detiene el partido, el sonido, el sonido ambiente, incluso, llama, a controlar, veremos, porque llegan los cuerpos médicos, y esta es una situación, que no debería de dar, si estamos cansados, de repetir, que no se deben, de dar estas situaciones, y es una lluvia, de bolsa con agua, esa es la que le impacta, y bueno, la seguridad, también, en el fondo, intentando cubrir, a Gerson Mayen, haciendo lo que se puede, tuvimos al inspector, acá hablándonos, en nuestra previa, sobre, el desplazamiento, de elementos, de seguridad, 564, que se iban a utilizar, para esta final, pero pues siempre, hay aficionados molestos, ojo con la oportunidad, que queda para Rafa García, que no hace bien, y aquí despeja, larguísimo, hasta donde pueda surgir, la oportunidad de alianza, la barriga, desde atrás, y será, carterino amarilla, para, Wilma Torres, minutos 74, la gente pedía algo más, y se iba, alianza en esa jugada, porque eran, cuatro contra dos, podemos hablar, que es una falta inteligente, la que comete, Wilma Torres, al, el dorsal número 21, al cometer, al hacer esa falta, al bajarlo, porque sabía, que se le escapaba, Gerber Sousa, si no, metía, si no, barría, para cortar, una jugada importante, falta, inteligente, de Wilma Torres, y está, amonestado, se convierte, en el tercer hombre, amonestado, en el cuarto hombre, amonestado, en el cuarto hombre, amonestado, por Santa Tecla, si, hasta el momento, el balance, son tres tarjetas amarillas, para alianza, cuatro, en contra de futbolistas, de Santa Tecla, Fútbol Club, cuando aquí vemos, como Wilma Torres, comete la infracción, bueno, y Alfredo Molina, dice, chicas, se complica, complica la final, por compensar, la Roja, Quiñones, Sosa jugando gratis, a María sin merecer, deben ser firmes, desde el principio, las opiniones, en redes sociales, y ojo, porque ahí hay una infracción, de Marvin Monterrosa, sobre Ricardinho, y el 22, le reclama la tarjeta, si fue tarjeta aquella, esta también tiene que ser, le dice, José, usted recuerda, la última final, que se disputó, por la vía penal, y quienes fueron los protagonistas, fue Santa Tecla y Metapan, se recuerda, y, la escuadra calera, estaba a punto, de hacer historia, porque buscaba, el tetracampeonato, en esa ocasión, ahora, es Alianza, que busca un tricampeonato, y coincidencia, porque, también estaba, de la mano, de Jorge Humberto, el Zarco de Rodríguez, así es, esa fue, en el clausura 2015, la última, la última final, por vía penal, de momento, 1 a 1, minuto 75, los 90, nos iríamos a tiempo extra, y si no se resuelve, pues, volveríamos a tener, una final de penalti, y Santa Tecla, volvería a ser protagonista, porque fue uno, de los protagonistas, en la última final, por la vía penal, minuto 76, y cuando hablamos, de tiempo extra, y cuando hablamos, de penales, se nos vienen, las finales, más emocionantes, de la historia, de nuestro balompié, en torneos cortos, y queremos, preguntarles a ustedes, escríbanos, a través de las redes sociales, arroba TV Sports, guión bajo SV, arroba la Carolina Ruiz 1, arroba J Marrotín, guión bajo 11, cuáles, para ustedes, han sido, las finales, más emocionantes, un primer recuerdo, que se me viene a la mente, es aquella final, de los penaltis, interminables, entre Adet, y Firpo, allá, a inicios de los 2000, y ahí, que la gente, nos diga, cuál es la que quiere recordar, si usted vio la previa, por cierto, el familiar, de Rodolfo Antonio, no sería del papá, decía, que Fito, en un inicio, era fan, de Luis Ángel Firpo, ya que traes al tema, a la mesa, de Luis Ángel Firpo, oriundo de Usulután, y, es extraño, porque es uno de los pocos, futbolistas, que no ha jugado, en el equipo, de su tierra natal, y ojo, con el equipo, de Santa Tecla, Kevin Santamaría, Le Madrugan la pelota, Marvin Monterros, entregando para Gerber Sosa, sobre derecha, barrida a tiempo de Mendoza, pero continúa, aparece Oscar Elías, Serén, nuevamente, ahí se barre, Barahona, y retiene la pelota, Mayen, entregando para Baires, la apertura, sobre el sector, de la derecha, apoya la incorporación, de Brian Tamacas, lo presiona, Celaya, excelente el toque, intentaba la falta, que siga jugando, la cobra, y ahí será balón, para Santa Tecla, y Christian Díaz, se vuelve loco, porque le pide, la tarjeta, al principal, porque si era obstrucción, era tarjeta, era tarjeta, así es, bueno, ya que tocamos el tema, de nuevo, de Coel Aguilar, chicas, recordarles que pueden votar, por él como árbitro del año, en la página de triple, www.concacaj.com, tienen hasta el 8 de enero, para poder votar, de momento se encuentra, en la primera posición, superando al mexicano, ojo con la oportunidad, de Santa Tecla, demasiado fuerte el centro, y queda para Oscar Elías, en 78 minutos del partido, nos quedan, muy poco tiempo, para poder, llegar a esa recta final, donde nadie quiere equivocarse, porque los errores, pueden costar títulos, el cabezazo, que llega tranquilamente, hasta Joel Ignacio Almeida, y ahí vemos a Rodolfo Antonio, Zelaya, usted lo ve bien, o lo ve cansado, lo veo agotado, porque si ha corrido, y no solo él, hay otros jugadores, también que, que se denotan, ya el cansancio, porque es un juego, en el que, si das 100, estás dando 110, el límite, el límite, y recordemos, que en esta época del año, el ojo con esta oportunidad, se quejaba de una falta, Darío Ferreira, por la acción de Ricardinho, Ferreira, hiciera oportunidad, cuando se viene, José Ángel, el Puma Peña, el investido, el que salvó alianza, del ridículo, en semifinales, ahora, tratará, de poder darle, otro título, a la Casa Blanca, 79 minutos, jornada, 3, jornada, 10, jornada, 18, en la liguía, en la etapa, frente a Club Deportivo Fácil, con un doblete, aparece el Puma Peña, el revulsivo, desde el banquillo, es la varita mágica, de Jorge Rodríguez, la pelota, la tiene la cabrita Portillo, que abre sobre el sector de la izquierda, Celaya, a presionarlo, el Ezer Quiñones, tocando la pelota alianza, primer cambio, por parte de las pilas, de Cleñas, entra con la camiseta, número 12, Cairo Enríquez, y sale, con el dorsal 17, Kevin Santa María, Muchísimas gracias, Ana Hernández, y Dinos, Jerry. Compañeros, también confirmando, el ingreso, de José Ángel, el Puma Peña, a Huécara, Gerber Sosa, el amonestado, Gerber Sosa, minuto 64, y el primer cambio, esperando confirmación, de parte del equipo tecleño, balón sobre el sector de la izquierda, aparece Jonathan Jiménez, con la de palo, la entrega, ahí al borde del área, Sosa, apertura para Oscar Elías Serén, oportunidad para Alianza, puede elevar la pelota, llega el cabezazo, la sirve sobre punto, penalti, intenta despejarla, pero prefiere con sangre fría, lo de Rodrigo Rivera, y ahí recibe Ricardinho, a espaldas, se quita la barca del clavito, lo presiona Monterrosa, y ahora es Monterrosa, que le robó la pelota, la alarga demasiado, y ahí Tamacas, le dice el árbitro, que continúa, Mayen, no puede organizarla, contra Santa Tecla, y comienza a tocar sobre el centro, aparece Rodrigo Rivera, 80 minutos y medio, sobre el sector izquierdo, Vanahona, no sé si será arriesgada, la decisión de que abandone, Gerber Toca, e ingrese Roma Peña, porque pierde posición, en el medio campo, y ahí vaya los aplausos, que descienden desde la afición de Alianza, porque aquí comienza a combinar, de buena forma, anticipo, que buscaba el tiburón, pero no podía, y aquí, hay falta, damas y caballeros, sobre Wilma Torres, y ahí se viene el tiempo de los campos, aquí te decía, porque Alianza, hace una modificación, de un balantero, por un mediocampista, había sostenido el balón, con Gerber Sosa, es un hombre, que ha corrido el medio campo, y que ha arrastrado marcas, ahora no sé cuál, se estará arriesgando demasiado, porque Rodríguez, en esa sustitución, esperando que, ese salvavidas, sea algo como a Peña, que aparezca, en una opción, que le llegue en un balón, y en la modificación, de Santa Tecla, pues que te digo, Jairo Enríquez, de 25 años, es milmeño, 16, 16 partidos, como titulares, en la novena ocasión, que ingresa de cambio, y su aporte, en la apertura de 2018, ha sido un gol, bueno, y se va a que, en Santa María, así ahí, si es pareja, la sustitución, mediocampista, por mediocampista, José Marofón, bueno, esperando, tranquilo, yo voy tranquilo, le dice, vamos a ver, cómo resuelve, y ojo, con la oportunidad, que llega hasta el área, pero tranquilamente, aparece Rafa García, en el despeje, sobre sector de la derecha, llega la pelota, hacia el polaco, Marroquín, que busca, cruzar la línea, del medio campo, el esférico, que llegará hacia adelante, pero, ahí resuelve bien, la defensiva de Santa Tecla, 82 minutos, domina la pelota, Mayen, intentaba el pase rasante, pero no podía, demasiado corto, lo del número 10, la pelota, que queda sobre medio campo, ahí, el clavito por pillo, va a quedar auxiliado, directamente, por Barney Monte Rosa, y allá adelante, a estorbar, a chocar, sobre Alex Mendoza, y también, con el mismísimo, Josimar Quiñones, por el tema de la tarjeta, Mendoza, el cabezazo a medias, y ahí, falta, sobre el Puma Peña, y oportunidad, para Alianza, y se preparan, los francotiradores, Celaya, Monterrosa, etc, etc, Ahí está, saludos a don Freddy Vega, que está disfrutando el partido, y aquí, se viene, la modificación, que nos confirmaba, Adal Hernández, el dorsal número 12, Jairo Enrique, es 25 años, hace su ingreso, ese mediocampista, por mediocampista, es la modificación, que hace Cristian Díaz, en el partido, y, sorprende, lo de Jorge Rodríguez, siempre apostándole, a un Puma Peña, revulsivo, desde el banco, para que aparezca, para quien será, vamos a ver, quien coloca, este valor, usualmente, el que la coloca, es el que le pega, frente al balón, para dos, Rodolfo Antonio Zelaya, José Maracuña, si, va a ser Fito, el que se perfila, con mayor oportunidad, en esta, ocasión, para Alianza Fútbol Club, apúrese, le dice, Joel Antonio, últimos seis minutos, del tiempo regular, de no moverse, este marcador, iremos, al tiempo extra, primera ocasión, que esta final, se llevaría a la largue, pero esta ocasión, puede ser, determinante, para los intereses, de Alianza, Fútbol Club, minuto, ochenta y cuatro, de partido, Joel autoriza, es Darío Ferreira, también, porque ha anotado, goles de tiro libre, y va a ser, el número veinte, que le va a pegar, pero, la pelota, está en la barrera, y será lateral, para Alianza, desperdicia, desperdicia en la oportunidad, desde balón parado, y bueno, saludos a la gente, que ya se está reportando, y está votando, mira, hizo caso omiso, de la indicación, a votar por Joel Aguilar, chicas como árbitro del año, y por Oscar Serén, como mediocampista del año, que está en segunda posición, sobre él, Matheus Uribe, nada más, el colombiano, jugador de América. Ojo con la centralización, balón que llega, sobre segundo palo, y el codazo, y ahí, levanta la banderola, el asistente, para marcar, a favor del equipo, de Santa Tecla, la falta fue, sobre Jairo Enríquez, pero, fue una agresión directa, ¿no? Porque mira, ahí ya habían saltado, ah, no, bueno, solo fue el empujón, desde la otra perspectiva, es un tanto engañoso, no hubo contacto, sobre, el cabeza, y el recién ingresado, y bueno, 84 minutos, ¿qué dicen ustedes? Nos vamos al tiempo extra, y será, una final, pues, de penalti, sería la primera final, por la vía penal, entre estos dos equipos, desde que se encontraron, en la serie, hace cinco finales. ¿Se ha perdido, la brújula del partido, por el tema, de la compensación, claro? No, yo creería que no, fíjate, para mí, no estaba compensando, yo, la percepción, de muchas, de muchas personas, en Twitter, pero, no veo yo compensación, porque compensación, tuvo que haber sido directa, ya tú lo explicaste, en la jugada anterior, no fue el mismo Mendoza, sino, fue el Barahona, el de la falta, en el primer tiempo, y en el del penalti, fue Mendoza. No, 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 no hay compensación, para mí. Y ojo, aquí se viene, el equipo de Santa Tecla, sobre el sector de la izquierda, Mayen, ahí, se involucra en la jugada, ojo, con ese balón, sobre el sector de la derecha, y ahí falta, para el equipo, de Santa Tecla, y aquí, tarjeta amarilla, sobre el minuto 86, para Darío Ferreira, y déjeme decirle, señorita Carolina Ruiz, que, los centrales, de ambos equipos, están pintados, de amarillo, de cara, a lo que puede ser, el tiempo extra. Así es, porque recordemos, que también, Mancía, vio tarjeta, al minuto 22, y ahora, la confirmación, de Darío Ferreira, en Uruguayo, también, amonestado, se va pintado, de amarillo, en esta final, Platense, sigue ganando 1 a 0, al vencedor, en la final, de la segunda división. Bueno, muchísimas gracias, y ojo con la oportunidad, aparece el choque, pide penalti, el equipo de Santa Tecla, y la pelota, será saque lateral, queremos ver, la repetición, porque, damas y caballeros, se dio una situación, similar a la del final, del primer tiempo, y por eso, Josimar Quiñones, llega, a tratar de, increpar al árbitro, asistente, y aquí lo veremos, en la repetición, Wilma Torres, el cruce, de Darío Ferreira, y ese es penal, señorita Carolina Ruiz, ese es penal, déjenme decirle, que es penal, apreciando bien la jugada, esta estampa, es penal, y ahora, si se equivoca, fue el Aguilar Chicas, en esta jugada, impresionante, el toque, donde llega, hasta Joel Almeida, que este si despeja, llega hasta la media cancha, 87 minutos y medio, aquí la tiene, Herbert, Gerson Mayen, el toque para Ricardinho, que se quita la marca, del flaco Mancía, toca la pelota, pero anticipa, Oscar Lería Serén, quien se incorpora, aparece, Brian Tabacas, el toque sobre medio campo, Rodrigo Rivera, 87 minutos, cerca de los últimos dos, para terminar el tiempo regular, adiós a la cabrita, con Tunelito, Wilma Torres, intenta mandar el centro, y será, tiro de esquina, me quedo yo toda, me queda el mal sabor de boca, porque tremenda forma de equivocarse, de fue la Aguilar Chica, si era penalti, no tenía, no había disputa el balón, ya lo había abandonado, no llega, el toque era autopase, era exacto, no, no, se equivoca fue la Aguilar Chica, en esta última jugada, y hay un robo para Santa Tecla, en la final señores, antes de que se terminen, los 90 reglamentarios, y otra vez, ustedes, para que juzgue, y diga, bueno, si, era penalti, no creo que hayan, opiniones que difieran, en contra, si, no, para nada, 88 minutos y medio, el tiro de esquina, es rasante, viene el disparo, la pelota, gol, gol, de Santa Tecla, 89 minutos, el Grinch, tiene tamaño, es mediano, es el COVID, es Santa Tecla, que se roba la Navidad, en contra, 89 minutos, y en este tipo de partidos, las jugadas que se piensan, las jugadas que se practican, en la semana, son determinantes, 89 minutos, Santa Tecla 2, Alianza 1, así lo dijo usted, jugada inteligente, jugada, 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 de entreno, y sorprendente, lo de la defensa, que mal se ve la defensa, de Alianza, en esa jugada, y que bárbaro, Wilma Torres, define otra vez, y aparece, que le pasó, se ha equivocado, el del ser 15, Jonathan Jiménez, deja pasar, esa pelota, pero, un aplauso, me pongo de pie, y que forma, Santa Tecla, de resolver una jugada, inteligente, y que bien, Cristian Díaz, ganando el vuelo, 4 minutos, se agregan, a tiempo complementario, gracias, a Fernández, llegaremos, hasta el 90, más 4, serán 4 los minutos, de infarto, para poder decidir, esta final, de la apertura, 2018, decían, llegábamos a penales, a tiempo extra, por el momento, se define el 90, la pelota, que llegará hasta el área, ahí la recupera, el Puma Peña, y, viene el despeje, a donde sea, de Juan Barahona, y será, y con esta jugada, José Omar Roquín, te confirma, que el duelo, lo está ganando, Cristian Díaz, porque eso es un trabajo, que lo ha desarrollado, entre la semana, y, lo ha aprovechado, se encuestó, el tiro de esquina, la pelota que queda en el área, será falta, y va para allá, dice Joel Antonio Aguirar, chicas, ahora fue la falta, de Iván Mancía, ven la fortaleza, de aprovechar, ese mismo recurso, tuvo Santa Tecla, en una jugada anterior, que hizo, una jugada de entreno, ahora, tiene una alianza, Dino Jenny, se vendrá, nuevo cambio, a la cancha, el Saviolita, a Hueca, y se viene, Giovanni Avila, el gigantón, el chichi, al terreno de juego, bueno, damas y caballeros, a contrarrestar, directamente, la estrategia, desesperada, de alianza, de mandar centros al área, quiere dar una estocada final, con Giovanni Avila, Giovanni Avila, les digo, cuanto mide, díganos ustedes, 1'91", 18 años, de edad, para Giovanni Avila, fue el hombre, que marcó el doblete, en su debut, en primera división, que es, un defensa, y hace funciones, de delantero, cuando lo indica, el técnico, Cristian Díaz, marcó, en aquella remontada, que consiguió, el empate, frente a Pasaquina, en minutos, agregados, bueno, también se prepara, Kevin Reyes, con el dorsal 9, la oportunidad, que queda en media cancha, la tiene, sobre el sector izquierdo, el conjunto algo, Monterrosa, se anticipa Tamacas, buscaba, sacarle la falta ofensiva, y ahí, Quiñones, no la quiero aquí, y será falta, y ojo con eso, ojo con eso, en la fila, del cuadro tecleño, cuando vemos, un verdadero, zafarrancho, se vendrá a la cancha, Kevin Reyes, y a Huécará, Ferreira, Ricardinho Ferreira, que lamentable, lo queremos en este momento, cuando vemos, que le llueve de todo, al Pituja Salmeida, es tarjeta amarilla, y a quien, a quien le echar, bueno, damas y caballeros, se va, el capitán, de alianza, porque aquí, vemos la repetición, donde le gana, la posición, Quiñones, y ahí, le deja el cuerpo, y por querer, levantar al rival, ahí, por esta acción, se realiza, esa piña, buscando, es lamentable, no, que se dé este tipo, de situaciones, es la desesperación, pero no, pero no es justificación, ahí está, la agresión, de Rodolfo Antonio Zelaya, se le olvida, que hay cámaras, se le olvida, que hay cámaras, y que el árbitro está cerca, también se olvidó, que lo estaba viendo, directamente, Juan Antonio Aguilar Chicas, y también el INE, estaba muy atento, bueno, se complica, bueno, ya alianza, en la desesperación, porque sabe, que se le escapa el partido, en estos cuatro minutos, agregados, después, Santa Ticla, como, fíjate, como logra reponerse, porque de una injusticia, que le hace, fue la Aguilar Chicas, que no le pita el penalti, una jugada inteligente, marcan el gol, aquí viene la desesperación, de alianza, y termina, frustrado, total, pero también, el Puma Peña, lleva agresión, mira, el 23, de espalda, y ahí, y esa no la vio Joel Antonio, bueno, debería de haber, más de un expulsado, en este partido, no solo Rodolfo Antonio Zelaya, sino también, el Puma Peña, que da, se le olvida, se le olvida, que no es un ring de boxeo, señores, esto no es un cuadril, y aparte, y aparte también, es una acción cobarde, así, cobarde, lo de José Ángel, el Puma Peña, porque es de espaldas, es de espaldas, ya, que espera, que cerró el balón, ahí está la confirmación, tarjeta roja para Rodolfo Antonio Zelaya, y el cambio, ¿qué pasa? ¿qué dice Cristian Díaz? Ahí le pide el cambio, cuando estamos llegando a 3.35, y ahí, espérese, le dice, debería de haber, más de un expulsado, en este partido, cerró el balón, y debería, fue la Aguilar Chica, ya, pitar el final, y los aplausos para, sí, definitivamente, se va a ir, y ahí, sobre el minuto, 90 más 4, ingresa, Kevin Reyes, damas y caballeros, con uno menos, alianza, pero, lo decimos abiertamente, no caería mal, que fueran dos menos, porque, lo de José Ángeles, primapeña, es detestable, ojo con la pelota, que queda en medio campo, damas y caballeros, estamos en la compensación, de lo que se perdió, por las agresiones, alianza, busca empatarlo, para mandarlo a la largue, Tamacas, oportunidad, sobre medio campo, el flaco Mancía, entrega de nuevo, y termina, damas y caballeros, porque es falta, esta jugada, termina la jugada, por agresión, sobre Gerson, le di Mayem Villavicencio, oportunidad, para Santa Tecla, en, indirecto, cinco minutos, cuando Cristian Díaz, no, que ya termina, dice, no, pero, ya, después de esta jugada, creería yo, que fue la Aguilar Chica, que tiene que petar el final, y ahí está, la gente, que tendrá una, una verde navidad, como lo decían los niños, en, en su, reportaje, y bueno, a medir, damas y caballeros, porque, se va a venir el despeje, cinco minutos, 35 segundos, fue el Almeida, tiene que falta, le dijo, fue el Antonio, a, el otro fue el, a Joel Ignacio, el despeje, que va a llegar al área, de Alianza Fútbol Club, en la esquina, Kevin Reyes, se va, y será lateral, para Alianza, ahí se viene, el despeje, donde, el saque lateral, llega para la media, el, el nuevo campeón, en el fútbol nacional, Alianza, Fútbol Club, con Dios, la oportunidad, de un fútbol, en el fútbol, y Santa Tecla, Fútbol Club, merecido campeón, y ojo, el soparancho, pero que importa, Santa Tecla, es, el nuevo campeón, del fútbol, salvadoreño, y ojo, con eso, que ridículo, el que hace Alianza, definitivamente, ridículo, compañero, adelante, Ada, compañero, sonando, el pitido, final, y Pito Zelaya, entra rápidamente, a la cancha, a confrontar, a los demás jugadores, y esto, se ha vuelto, una pelea, dentro de la cancha, así es, Ada, es lo que podemos observar, ahí está, como se, escapa ya, la misma frustración, de haber perdido esta final, una final que define, quien domina la serie, entre los dos, de las cinco finales consecutivas, alianza con la frustración, el enojo, pero no es justificación, y mientras tanto, en las gradas celebra, la afición de Santa Tecla, un Cristian Díaz, que lo ha hecho, magnífico, uniforme, inteligente, aprovechó una jugada, de balón parado, para definir el partido, y hacer justicia divina, lo que fue, la idea chica, no hizo el penalti, lo hizo, Cristian Díaz, con una jugada, de entreno, inteligente, y ha prevalecido, el juego bonito, del fútbol salvadoreño, el toque fino, y el medio campo, en la final, José Marroquí, bueno a destacar, y ojo, porque siguen los problemas, con Quillones, en realidad, es la revancha, para el jugador colombiano, porque decía, me quedó el mal sabor, de la final anterior, donde incluso, el 23, tuvo oportunidades, de poder empatar, en cabezazos, en jugadas estacionarias, y ahora, lo hace, damas y caballeros, el verdugo, de Jorge Humberto, el Zarco Rodríguez, tiene nombre, con Metapan, Santa Tecla, le impidió, el tetracampeonato, y ahora, es, el equipo tecleño, esto es un deschavú, agarraste toda la banda, hace un par de años, y me acotaste un gol, que significó título, ahora, aprovechando el error, del guardameta, hiciste lo mismo, anotaste, y fue nuevamente campeón, así es, gracias a Dios, que me dio, la oportunidad, por ahí, se equivocó el alquero, uno siempre tiene, que estar pendiente, en eso, y gracias a Dios, se me dio la oportunidad, de meter los dos goles, que significan el gane, que por ahí, ponían siempre, el favorito, alianza, pero, sabemos que, Santa Tecla, jugador por jugadores, es, es mucho más grande, que ellos, ¿qué pasó al final de Huelva? No, la verdad, que me expulsan, porque dice, que yo estoy pateando a Fito, él me está pegando, me está pegando, y pegando, yo no me meto con él, pero igual, así es, así es la injusticia, aquí, ahora, nos toca el gol, sin duda alguna, una imagen, muy icónica, debido a lo que ha realizado, y ahí, vamos a ver, y ahí, vamos a ver, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!